Música Muy buenas amigas y amigos de Youtube Bienvenidos a un nuevo video de mi canal Soy Brolechenteon y hoy estamos con un nuevo episodio de Life is Federer MMO En la episodio de hoy podéis ver como me voy de caza con Nefesto Un suscriptor y amigo mio De la kit de Babilonia Estábamos aburridos por la noche Decidimos ir a cazar toros O por lo menos a intentarlo Así también subíamos alquería Y todo eso porque Echarle flechas a los dianas y eso es muy aburrido Esta es mi cazadora Es Akira Lo roleo Que es la hermana de Broly Que es la que se encarga de la granja De las pieles y todo el rollo Y nada chicos, espero que os guste el video Espero que un buen like sea así Suscribiros al canal para que os perdáis un nuevo video Y nada chicos, espero que disfrutéis el video Adiós Vamos a por el caballo ese A ver si lo encontramos Y ya de ahí Nos vamos para arriba Vamos a matar toros ¿Tienes virotes y eso? Ahorreo dos paquetes y cinco Vale, yo tengo De todas las cosas Llevo yo tres arcos Y un montón de flechas ¿Cuánto hago ahí hasta? Si vemos lobo también ¿Lo reventamos o qué? ¿O qué? A mí me da igual No ando nada A cuerpo No y no Voy a pasar por la derecha Sigue recto por ahí Veme aquí que no hay algún bicho por la costa Ah sí, pero una vez me encontré varios bichos ahí Quedamos en el plane de los rusos Va a ser los fundes Buah, pero eso no salió tan bueno, eh Catorce, nueve, cien Quedamos con él, perdón de mierda Hey, Akira Akira ¿Qué pasa? In a farmer Por la montaña ¿No? ¿O qué? Tengo que aflojar ¿Quieres matar a los conejos? Uno para acá, bueno ¿No? Y ya está, sí ya está Buah, como falla desde aquí, tío ¿Qué? 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 Qué tan mal con el talidad ¿Eh? ¿Qué? ¿Pero qué es esto? Es que los conejos es complicado, eh. Paso, tío. Vamos a estar fichando aquí para no. ¿Ahora? Eh... déjame el cuchillo, tío. No me he acordado de coger el otro que tengo. El que te he dado. De nivel ochenta y pico. A ver... Pisa de carne de región. Sí, no ando nada más. Jejejeje. Es el otro conejo ahí detrás. Ah, lo han matado todo, es verdad. Uy... Se la ha silbado, eh. Madre mía. ¿Qué? Ay... Qué carne me ha dado. Ah, no, yo vengo Silvio, ¿leíste eso que te pasé? Sí, ya lo pasé ¿Cambiaste algo? ¿Te gustó o qué? Sí, le cambié Alguna cosita porque Como yo te dije que El que te mandé a ti Era uno que habían dado Ahí también Y estaba muy parecido No, es que faltan Dos minutos, tío, da igual Para lo que me va a dar Y gracias a eso mucho ¿Cuál fue que me escribió este muchacho de Partido Endurciente? El toro, ¿te acuerdas por dónde estaba? El toro ya estaba por ahí Pero yo estaba en arcilla Sí El toro también estaba por ahí El toro también ¿Has comprobado que funcione el link de Discord? El link que puse de Discord Sí En teoría es el que es fijo Que no se cancela, ¿no? Si has mirado a ver si sigue bien el enlace Lo que pasa es que me sale Que estoy hundido Ah Pasas tú por la costa Yo voy por la monta Lo que es raro es que no haya lobos No, no me edo Taino muerto. nos vemos en la arcilla a ver si consigo así ya de un nivel de 7 si hay un macho tiene que haber una hembra estoy justo en la arcilla que vaya el pasito porque esta mina ya te veo domesticar manzana de 85 y para casa nivel 28 pero da igual si tengo caballos de nivel 80 hay fornicando el toro está ahí arriba el toro es más fácil de dar aquí cuando llueve no para aquí le damos ya no? es que somos muy mancos es un puto toro a este si que le damos no? pero los dos dos le damos ballestazos no? tu lo que necesitas es vaca no? no no yo tengo de todo creo que se te murió un toro ya si se murió un toro pero da igual corre 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 se queda pilla por aquí por mi elivapótalo todavía he parado lleva ya yo le he quitado ya una puta de vida le he dado dos flechazos no sé cuánta vida tiene bicho este no sé cuánta vida tiene bicho este no le voy joder mira 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 hasta nuevo te va a alcanzar oh shit oh shit tira 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 no puedo no puedo no me ha dejado se ha quedado pillao el caballo le llevo le llevo puto toro de mierda le llevo le llevo le llevo le llevo no que viene que viene le llevo queigned yo también que he Oh shit, ¿por qué? Si no he hecho nada. Acerca. Acerca. Si nos sigue, nos lo llevamos al agua. Me queda un toque. Cuando hace ruido es que le queda un toque. ¿Para qué manco soy, tío? Como no eres ahora. Mierda, es tan lerta para recargar. Por eso he cogido la ruida. ¡Ajo! No te puedo hacer recargar ahora, Scorpio. No vengas para acá, wey. Pero... ¿Pero qué haces? Dale la R. Dale la R y sube al caballo, animal. Mierda, no. No, no. Corre, corre. Entre los árboles. Entre los árboles. Ah, ya está. ¿Qué haces? ¿No muere? Es inmortal todo este Puta toro me ahoga a 50 vidas No le puede quedar mucha vida al pincho este Pero al menos me quedan muchos tiros En la orilla estoy Como fallas de ahi, es tarde eh Te han asolgado Te vas a morir A ver en la cabeza Tengo que en el pecho No te da, te da, te da ahi Pero muere que? Joder Si si cuando recarga se queda inquieto Fuerto Si Fue puta Venga venga, carne de región Lo mate yo Joder La madre que te pario Toma despillejalo tu No pero dale tu hombre Es los minutillos Te cuesta, tráete el caballo Ay que canchado estoy Me ha parizado Me ha parizado me ha pegado al toro Me ha parizado me ha pegado al toro Encima, que no se ataca todo ¿Que dices? Es lo que andas encima ¿Quieres que te de un arco y flechas? No Vamos Vamos a rezar por el toro Pobrecito barrería o por ahí eh, alineamiento al 1 qué suerte si, si si yuhu yuhu ¿cuántos tienes arquería? ¿te decís tú? al 4 al 4 igual que yo 4 me da subido porque le hago a este bicho aquí hay el arquero ha aumentado tanto ya llegué a 4 con 26 2 minutos un pelo 16 años 28 años ¿sabes que la madura está muy guapa? la de la de la de arbalestero 30 esto es muy chulo voy a mirar mientras pasa el tiempo este no 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 es mi gana dale dale ahí no cabeza de toro pie grande carne nada ah sí carne 199 pero normal madre mía cuánta carne tío voy a sobrecargar otra vez vamos hacia el norte un poco a ver si está la hembra por ahí ahora de noche vamos a ver un agarro ooo peo porque no está malo de la niebla ah de acuerdo que justo donde estoy parado murió un caballo del rey lo mataron me lo mataron como no que recuerdo que donde estoy parado mataron a uno de estos caballos no no ah ah sí en los en los en los hornos por ahí no 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 otra vez la mataste tú si estamos en la misma guild se tendria que poder despellejar o el grupo o algo de eso pero mejor es que te vas a esperar 5 minutos claro si nos pusiéramos en el grupo o algo se tendria que poder que despelleje cualquiera uy las 4 y 20 ya uff como vas tu de peso 77 77 que hago esto es la carne nombre que nivel la carne 63 76 77 todo 77 pero la carne tambien se saca cuando tu sacrificas no? la carne que? que tambien sacas tu cuando sacrificas si 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 que la tire la carne no si para no dar tanto peso aunque lo que mas pesa son los huesos no? no los huesos son 8 y pesan menos de un kilo los huesos no pesan tanto lo que pesa mas es la carne cada unidad de carne es una unidad de peso yo voy sobre cargado ya ocho huesos y yo me voy a volver ya y voy a ir a dormir no tengo sueño te quedas por aqui o vuelves tambien? no no venga ya te estoy soplando vidrio o? no mirate los nifes no pero se me cancio que raro no 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 ostia tengo que ir a alimentar la pada y han oído el valle tu tienes localizado tierra de nivel c por ahí? la tengo de mi clan personal bueno pero para que queremos tierra de nivel c si ya tenemos que poner todo plan tierra bueno cogí algo que encontré por ahí cogí cero o asi había como mil de tierra de nivel cien Sí, pero digo yo que ya no lo editamos Pero bueno, por si acaso Aunque está más tenerlo ¿Qué haces niña que te tapa entera? ¡Ew! ¡Oh! La hora del biberón Ahora el Grebaldo ya llegó A los menos build de alineamiento Un vaso ¡Bordo de aquí! ¡Siempre paga el huevo! ¡Bordo de aquí! 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 Recuérdame mañana que te devuelvo el cuchillo Que coja yo el otro Que tengo otro ahí, me agaché Si, ya estoy llegando ¿Qué? 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 ¿Entonces la casa es la grande para cuántos es? ¿Para doce? Si Es por puta madre, pero es que es el mío, me pareo Oso de mierda ¿Me estás pegando con un oso? No, veas Malote Se va corriendo el mareja Bueno El ruso te regalo No, ya empezamos a tener bastante comida de regiones Hay un montón de pollo Carre de caza Cordero Conde va Tato Un montón de pollo Un montón de pollo Ponen Un montón de pollo Un montón de pollo Un montón de pollo Un montón de pollo En la puerta Estos